Bélico, excéntrico, mi flow de malandrín Traigo unas cosas a mi, 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 mi Alado es un fútil, a las fresas les gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, saco a la más hermosa Si voy a pelear, mi rifle no perdona La plebe me abraza, siempre es poderosa Mi superbañada, no oro bien la cosa Como voy atrás, fui dando la fona Mi radio sonando pendiente de cualquier cosa Bélico, excéntrico, mi flow de malandrín Traigo unas cosas a mi, 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 mi Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla Soy escorpión nueva y pa' toda mi raza Artesanales y bienaje no traspasa Que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que parezco yo trabajo De la cincincuenta soy el encargado La Federal Carreta Vicky y aquí mando Con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros Un cuerno de disco siempre me acompaña Que viene el power que traemos en la maña Por la Benjamín, Gaona, Siembro Plaza Tres, cuatro días lo que duro en la parranda Y como no, y como no Con mucho respeto, Scorpio 9 La chimichanga Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente del celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los que no No tengo ni dinero y quiero un pascual Tiempo a una de doscientos pa' completar Sé que mañana de esto me voy a olvidar Que se traigan a los Farnas para tocar Por feria no paramos y hasta de más Tiempo a una de doscientos pa' completar Tiempo a una de doscientos pa' completar Tiempo a una de doscientos pa' completar